Este crossover era uno de los más obvios del mundo, pero tuvieron que pasar 22 años para que sucediera. La pregunta aquí es, ¿Cumplió las expectativas? Vamos a ser muy honestos, las películas más recientes de Scooby-Doo son bastante decepcionantes y algo ridículas. Si bien hay alguna que otra pequeña joya escondida, como Scooby-Doo y el espantapájaros tenebroso, en los últimos años hemos visto un montón de crossovers extraños y surreales, así como momentos estúpidos de la pandilla. Digo, solo recuerden esto. Por más que se le ha tratado de dar una visión refrescante al universo de Scooby-Doo, con películas seriadas, con secuelas como Regreso a la Isla de los Zombies. Santo Cristo, qué horrible película. Con Viajes en el Tiempo, o con cameos de villanos de Batman, de luchadores de la WWE o de bandas como Kiss, la realidad es que Scooby-Doo necesita cambiar de paradigma rápidamente, y los experimentos live-action como esas películas para DVD o Daphne y Vilma no son la solución. Es un poco triste que lo mejor que entregó la franquicia haya sido cancelado abruptamente. Ya casi son 10 años, banda. Ya casi son 10 años de que la cancelaron. Y que lo segundo mejor haya sido un cameo en otra serie, Scooby Natural. Scooby-Doo en Guess Who por el momento ha sido un interesante experimento. Sigue la misma temática de Scooby-Doo, pero ha sido divertido ver esas sátiras que se han hecho de varias celebridades. Y gracias a eso aparece esta idea. Según Tracy Markley en Instagram, Coraje el perro cobarde sería uno de los invitados a un episodio de Scooby-Doo and Guess Who. Pero la idea fue tan interesante que decidieron hacerla una película para televisión. Y así llega de la nada, Scooby-Doo conoce a Coraje el perro cobarde. Una película para DVDs y video on the mind dirigida por Cecilia Aranovic, quien ha dirigido algunas películas de DC y Superhero Girls y episodios aparte de Harley Quinn. Y escrita por Mike Ryan, escritor de Scooby-Doo and Guess Who. Curiosamente, esta película cuenta con el regreso de las voces protagónicas, tanto en español como en inglés, de Coraje el perro cobarde. Con sus honrosas excepciones, Lionel Wilson y Arthur Anderson, las voces originales de Justo, fueron reemplazados por Jeff Bergman tras el deceso de estos dos últimos. Y en Latinoamérica, tras el fallecimiento de Ángeles Bravo, el papel de Muriel fue retomado por Rocío Garcel. Es muy bonito volver a escuchar a Hernán López y a Ricardo Mendoza como Justo y como Coraje respectivamente, después de años de no ver a estos icónicos personajes. Pero las nuevas voces de los personajes de Scooby-Doo no me terminan por convencer. Y eso ocurre porque me he acostumbrado por décadas a escuchar a Antonio Galvez como Scooby y a Arturo Mercado como Shaggy. Los interpretaron por tanto tiempo y en tantos proyectos que son icónicos. Oscar Flores y Miguel Ángel Ruiz están haciendo un gran papel como Shaggy y Scooby, solo es cuestión de acostumbrarnos un poco más, así como nos acostumbramos en el pasado a los cambios. Después de detener a un criminal, Scooby-Doo escucha un ruido muy extraño que lo perturba y sale huyendo hacia ningún lugar, literalmente. Ahí conoce a Coraje, quien está sufriendo de la misma tortura. No pasa ni dos minutos desde que se presentan y conocen y ya los ataca la amenaza de esta película. Cigarras gigantes que tienen un estilo muy similar a las arañas de Cats. La pandilla llega justo a tiempo y así inicia un nuevo misterio. Insectos gigantescos están apareciendo en ningún lugar, pero todo se torna muy extraño cuando el alcalde de ningún lugar invita a cenar a Muriel, Justo y a los chicos entrometidos a su mansión. Sé lo que están pensando ahora, ¿un alcalde en ningún lugar? Pero tranquilos, sí, existió. Mejor dicho, existieron tres alcaldes. Un cuarto no está de más, aunque esto se presta a unos buenos chistes de justo diciendo que no recuerda nada de eso y que no voto por él. Así tenemos ya el misterio que se pone cada vez más turbio involucrando control mental, riquezas absurdas y excavación profunda mientras vemos interactuar a los personajes. Shaggy, Scooby y Coraje tratan de superar sus miedos con una app de autoayuda. Justo se la vive criticando a la pandilla de Scooby-Doo, Muriel le hace acertijos viejos a Vilma que ella no puede resolver y Daphne y Fred... existen. Pero ya sabemos por qué. Scooby, tú y Fred chequen arriba. Shaggy y yo iremos al sótano. Daphne. Vamos a lo obvio. Cuando se realizan este tipo de crossovers lo que se busca es adaptar los dos tipos de comedia a uno solo. Mientras Scooby-Doo es un slapstick inocente y un poco absurdo, Coraje el perro cobarde lleva esa ridiculez y esa comedia física a otro nivel, mezclándolo con horror surreal y absurdismo total. Interpretar a Coraje dentro del universo de Scooby-Doo era una tarea muy difícil, pero qué bueno que estuvo John R. Dillward involuc- Oh, no estuvo. En la Galaxy Con de este año, en febrero, durante un panel dedicado a Coraje el perro cobarde, con el creador y las voces originales, se les hizo una pregunta a los asistentes. ¿Con qué otro fandom u otra caricatura les gustaría ver un crossover de Coraje? La cara de incomodidad de John al momento de ver esta pregunta es enorme. Mientras los actores hablan de crossovers con los Looney Tunes, John mencionó que no estaría feliz con ningún crossover, incluso si tuviese el control creativo completo. Eso es verdad. No me sugeriría que cualquier una de nuestras personalidades estimadas sea mutada o deformada con algún otro para ofrecer una novedad de lo original. Estoy feliz con lo original. John en Twitter estuvo mencionando que por años se estuvo acercando a los ejecutivos de Cartoon Network y de Warner para realizar un revival de Coraje o varios especiales, pero su idea fue denegada porque Coraje no es una prioridad para el canal. Al aparecer el trailer de la película, John hizo evidente su disgusto y mencionó que él no estuvo involucrado en la realización del proyecto, lo cual también hizo que Maxwell Atom decidiera no dirigir el filme al enterarse. A diferencia de muchos desarrolladores de series y películas, Dillward realmente se involucró en Coraje desde sus inicios. Esto lo bordeó, escribió o dirigió la mayoría de los episodios. Es una serie que tiene todo su estilo visual y todas sus habilidades como escritor, director y animador. Y al ver la película uno siente que falta algo. Los episodios de Coraje pueden ser divididos en tres tipos de episodios. Episodios con slapstick puro, episodios con terror y humor negro y episodios cómicos con toques bastante sentimentales. Scooby-Doo solamente se ha enfocado al misterio y ha tratado de involucrar diferentes tipos de humor sin éxito. Hay momentos realmente divertidos en sus anteriores películas, pero solo se queda en eso, en buenos gags y en alguno que otro chiste esporádico. Al mezclar ambos tipos de comedia, uno se da cuenta de que en realidad esto más que un crossover, es una forma de adaptar a Coraje a la comedia del nuevo Scooby-Doo. Momentos genuinamente interesantes como la presentación del alcalde o de su mayordomo en su mansión, que son guiños muy épicos y referencias bastante enormes a la serie de Coraje, se terminan convirtiendo en momentos de Scooby y de Shaggy. Y escenas en las que la dinámica de ambos puede brillar mucho, como la clásica escena a la que se disfrazan y tratan de engañar a un monstruo, también terminan alargándose demasiado. De la misma forma, hay momentos que realmente no tienen mucho sentido dentro del desarrollo del misterio, pero eso ya es común de ver en las películas de Scooby-Doo. Los malos en lugar de cometer su plan terminan dejando huellas y pistas demasiado obvias para que los capturen porque son muy estúpidos. En este caso, llevan a la pandilla directamente la resolución del misterio y evitan aniquilarlos un par de veces. Oh, y no puede faltar el momento conveniente de la trama. Daphne le instaló propulsores turbo y un gancho a la máquina del misterio porque… eh, porque sí. Lo mismo pasa con Vilma, que ve con sus propios ojos cómo se acaba de distorsionar la realidad de la gravedad de la Tierra, pero no puede creer que Katz luce así y le trata de quitar la máscara. Honestamente me encantaría ver que le diesen algo de desarrollo a personajes como Fred o como Daphne porque siempre han sido planos y aburridos. En misterios de sea lo hicieron, pero… Muy pocas veces vemos la dinámica de la serie de Coraje en acción. Los mejores momentos ocurren en el tercer acto cuando el especial decide enfocarse principalmente en Coraje y le permite resolver el conflicto, pero aún así falta ese toque surreal y cómico que ocurre en la serie. Para que me entiendan, en los momentos más turbios o enfrentamientos más épicos de la serie, en los que Coraje debe enfrentarse a un demonio, a un villano, a un espectro, etc., 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 el enfrentamiento es absurdo. En una noche en el Motel Katz, el enfrentamiento es una partida de badminton. En Coraje conoce a pie grande, es una batalla de comida que evoluciona en un baile tropical en pareja. Y en Hijos de la gallina del espacio exterior, el slapstick es un montón de garrotazos y golpes al estilo de los Looney Tunes. En la película solo tenemos dos momentos así, una parodia de Godzilla vs. Kong y una secuencia dentro del centro de la Tierra. Son secuencias muy buenas, pero llegan un poco tarde. Pero no todo es malo. El especial, a pesar de no poder combinar ambas franquicias de una forma sustanciosa y tener algunos cuantos errores de comunicación entre el guión y los animadores, logra crear cosas muy especiales. La dinámica entre Scooby, Shaggy y Coraje es bastante buena. Se escribe sola y momentos en los que comparten sus gustos, miedos y valentías son muy entretenidas. Justo es una de las estrellas de la película. Su personalidad se mantiene intacta y los comentarios que hace contra Scooby, Shaggy y Fred dan bastante risa. Ese momento en el que hace un cosplay de rapero de SoundCloud y se pone a rapear sobre qué rico puede ser medio raro para algunos. Pero es algo que en cierta parte funciona. La esencia de Coraje satirizaba tropos y hacía momentos absurdos de este tipo. El misterio va creciendo poco a poco con unos giros bastante inesperados y honestamente hay puntos extra por atreverse a dar una explicación de las cosas raras que ocurren en ningún lugar. Sí, se busca darle un sentido a una serie que nunca necesitó uno y aunque es algo innecesario, es algo que está bien hecho. Funciona. El tercer acto es el mejor de todos. Empieza con una secuencia animada de forma surreal y concluye con el regreso de ciertos personajes indispensables dentro del universo de Coraje, lo cual es un buen guiño. Y al final la película le hace un gran homenaje a Coraje haciendo énfasis a su valentía. Scooby-Doo tiene la costumbre de siempre engrandecer a sus invitados. A veces sale muy bien y a veces sale muy mal. Y en el caso de esta película, engrandecen a Coraje y lo convierten en un héroe. Si tú no conocías a Coraje, un momento como este te hará encariñarte con él. Veredicto final. Scooby-Doo conoce a Coraje el perro cobarde no es mala. Si la comparamos con las películas anteriores de Scooby-Doo que se han encargado de destruir de formas abruptas el buen legado de la franquicia, es una de las mejores películas que han hecho. Pero si lo comparamos con cualquier episodio de Coraje, el perro cobarde palidece demasiado. Como una nueva introducción a Coraje el perro cobarde funciona y funciona bien. Pero realmente deja una sensación de que pudo ser mejor. De que pudo tener mejores momentos, mejores chistes, buenos enfrentamientos y momentos tétricos. Esto abre la puerta a nuevos crossovers. Digamos un Scooby-Doo conoce a las chicas superpoderosas o Scooby-Doo conoce a Dexter quizá. Y a la idea de que ahora sí Coraje pueda ser una prioridad para Cartoon Network. Han pasado 20 años y es muy bonito verlo de vuelta. Y no deberían pasar otros 20 años para ver algo nuevo de este personaje. Y esto fue todo por mi parte. Yo soy Chucho el Humano Calderón. Y nos vemos en el siguiente video aquí en la Zona Cero. Los hago con los mejores comentarios del video pasado. Pero recuerden que los invito a comentar, compartir, darle like a este video. Activar la campanita si se suscriben, convertirse en miembros del canal. Y seguirme en mis redes sociales, las cuales están apareciendo en pantalla. Sí señor. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Shaggy Pro Superflow 2.uv. Independencia de México. Existe. Chucho. Ni modo, toca hablar el día de hoy de los emis. Davis Stevens. Y los fanáticos se quedaron recalientes. Imagínate, Chucho los hará esperar un día antes del estreno. Y se estrenó. Luis Muguerza. Un minuto de silencio por Primal. Porque esta serie merecía su propia reseña en el canal. Y lo tendrá. Es que hay tantos contenidos. Hay tanto que ver y mucho que analizar. Ayuda, por favor. Chucho.